Buenas noches a todos Bienvenidos a lo mismo que quiero Vamos a empezar Como siempre para empezar Invitarlos a los que tenemos este jueves Los jueves como siempre Este semestre Nos hemos estado intercalando Entre la pascasa y el claustro Este jueves es el turno de la pascasa También a las 7 de la noche Y ese día va a estar Gloria Estela Aguirre Con una charla sobre Egipto Que se llama Egipto Legado de la civilización egipcia Y ella pues Es una enamorada de la antigua Civilización egipcia entre muchas cosas Repito va a ser en la pascasa a las 7 de la noche También como siempre Recordarles que Lo doy porque quiero el aporte voluntario Pasan dos tarritos Uno es el del aporte voluntario Más grande obviamente Y pasa otro que tiene calcomanías Para que agarren ahí Casualmente nos encontramos muchas Entonces hay de varios estilitos Cojan las que quieras Y bueno sin más un gran amigo Rafa Rafa Nanclares Bueno aquí está cierto Con quien manda la infraestructura La política o la técnica Y ya pues Deben saber que fue Ex secretario de tránsito Y ex secretario de infraestructura Antioquia Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Bueno muchas gracias Andrew Este espacio Es un espacio muy bonito De aquí de Medellín Y ya veo que Se está expandiendo Por tierras muy bonitas No esperaba tanta gente Realmente Esta conferencia yo la hice Por una invitación que me hicieron en México Para la asociación latinoamericana De estudiantes de ingeniería civil Y la di allí Y después la di Hace poquito en Brasil En Rio Entonces es diseñada para estudiantes Y yo me imaginaba Que las personas que iban a venir acá Son personas muy calificadas Porque cuando esta es la ciudad Donde uno es Es más difícil decir las cosas Es más difícil decirla en México O en Brasil No importa No es que sale y se va Aquí está Aquí no Aquí tiene más repercusiones No sé cuántamente verá eso Pero mejor No importa O sea Realmente Quiero hacer como una reflexión Más desde Empezando como desde la ingeniería civil Yo soy ingeniero civil Y hoy lamentablemente Somos las ratas Más grandes De Latinoamérica O de Brecht Y no solo de Brecht O de Brecht yo creo que es La más sonada Pero realmente Hay un hábito Para robar Por un vehículo Muy excepcional Y muy fácil Que es la infraestructura Los presupuestos De manera de infraestructura En la alcaldía Son alucinantes O sea Cualquier cosa vale mucho dinero Y eso ha condicionado mucho Las tomas de decisiones Entonces No voy a hablar De ningún candidato Cada cual voto Porque le da ganas A mí no me interesa A mí Es otro problema diferente Yo quiero hablar De la ética Y de infraestructura Y realmente Cómo estamos condicionados Por unas decisiones De personas Mucho más salvajes Que uno O sea Que yo sea Secretario de Tránsito De Medellín Ya es una muestra De lo peligroso Que es este sistema O que sea Secretario de infraestructura Realmente Y no lo digo De una manera Como ególatra Al revés No Realmente Aquí hay gente Mucho más capacitada Para ser Secretario de movilidad Secretario de tránsito Pero el sistema Está diseñado De una manera Tan compleja Que realmente Poner una banca En un parque Es una cosa Excepcionalmente Es una odisea Frente a tantos Problemos que hay Y es lo que la infraestructura Yo creo que es el tema Más sencillo De todas las alcaldías Porque poner concreto Es muy sencillo En esencia Tapar un hueco Es trivial Así lo ven las personas Pero cuando uno llega Allá a tapar un hueco Se encuentra Con una cantidad De obstáculos Para sortear Que uno ni se imagina Que eso sea Por eso la gente Soluciona todos los problemas De la ciudad En cualquier bar En cualquier café En cualquier lugar Cuando uno está Al frente del tema Bueno Que la gente respete Las cebras Para caminar Andrew Yo hubiera estado En eso Si Hoy pusiste una cosa Que la gente Que cuál es los médicos Más peligrosos Para pasar la cebra Realmente El que menos paso daba Si El que menos paso daba Yo Con Fernando Cortez Yo es secretario Cultura ciudadana Hicimos una encuesta Preguntando Así con activaciones Con temas como de bocos ¿Por qué la gente No pasa por la cebra? Entonces Hicimos una activación Muy interesante Le preguntamos a la gente Y la respuesta Más recurrente fue ¿Qué es la cebra? Entonces Usted es el secretario De tránsito No Yo era el esclavo Del doctor Smith Entonces La pregunta es ¿Cómo hacer Respetar la cebra? Algo tan Realmente Una condición básica De uno ¿Sabes? De una persona Que haya pasado Por lo menos Por primario Entonces Aquí hay un problema Profundo Estamos produciendo Humanos muy incompletos Ni siquiera doctores O ingenieros Porque es que ya Se supone Que la gente Saca maestrías Y siguen siendo Hemos salvado Hay algo muy Muy malo En nuestro sistema O sea que Y una muestra Es que yo fui Secretario de Tránsito Sin saber nada De movilidad No sabía nada Eso Pero nada Pero realmente Yo me fui A trabajar Con un profesor A aprender Y pusimos a estudiar Y bueno Hicimos cositas Y en infraestructura Pues si soy ingeniero civil Pues yo estoy diseñado Para hacer construcciones Entonces ahí Era algo más sencillo Bueno Entonces para responder Esta pregunta Yo no tengo otro método En la vida Que el método científico No vamos a hacer nada más Entonces vamos a responder Esta pregunta ¿Quién manda la estructura? ¿La política o la técnica? Yo creo que aquí Hay gente Yo gente muy calificada Ya debe tener respuestas Más elaboradas que la mía Me imagino Pero yo voy a hacer Un ejercicio un poco lento Y es La infraestructura ¿Qué es la infraestructura? Pues vamos a resumir La infraestructura es La palabra infraestructura Infraestructura Es lo que está por debajo De la estructura necesaria Para realizar una actividad La que sea La infraestructura por ejemplo Eléctrica De las torres de energía De la energía Todo lo necesario Para eso La infraestructura son cosas En el fondo Bienvenido doctor Carlos H Entonces La infraestructura es un medio Para hacer algo La infraestructura es Una cosa Una cosa Que un humano Diseñó Hay infraestructuras diseñadas Por la naturaleza Pero esas no las vamos a abordar Vamos a abordar La infraestructura de Cristo Se acuñó por Aristóteles Que es la política Y hay muchas definiciones Pero hay una Que es Nefasta Que la hizo Otto Bismarck Que es El arte de lo posible O sea ¿Qué se puede hacer? Como lo que podemos hacer En el sistema Y esa definición Es Creo que es la que reina La política En el mundo Yo quiero hoy Como Hablar de otras políticas Más una política La política De hacer Inevitable Lo imposible Eso es más lindo Es un tema más De la utopía Un libro muy lindo Que me fue Hace poco Me ha recomendado La utopía Utopía para principiantes Para principiantes Y lo que pasa Es que la utopía Que nos habíamos plasminado Desde el siglo En la edad media Ya la alcanzamos Ya O cuñaña Era comida Rápida Gratis Eso ya hay O sea Hoy se muere más gente De diabetes Que de hambre En el mundo El hambre Lo superamos El hambre Lo superamos En el mundo Las personas Que mueren de hambre Hoy proporcionalmente Son mucho menores Hoy podemos volar Hoy hacemos cosas Que realmente La edad media Es magia Es una cosa increíble Lo que ha pasado Y se han hecho Por cambio Esencialmente Política Entonces Esa cosa De la política El arte De lo posible Que es lo que nos vende Lo que está reinando Es por Siga el status quo El status quo De la sociedad Sigamos De esta manera Deliberada Construyendo por toda parte Pero que piensa La gente De esta palabra Tan bonita Yo soy político Eso fue muy duro Para mi Eso fue algo Muy violento Para mi Porque es que yo tenía Un grupo Que llamaba Pepe Calavera En el hospital Y las palabras Eran anarquista Y odiaba Toda la estructura Pero No sabía Que El hecho De estar En una facultad De ingeniería Civil Usted ya está En un ejercicio Político Porque usted Le dice Que es ingeniero Civil El estado Cuando le firma El diploma Si no No es ingeniero Civil Si no No puede Trabalar Como ingeniero Civil O sea Es imposible Escapar De la política O del estatus De la política De las reglas De la política Donde la política Se vuelve Es el arte Que rige Todas las otras ciencias Eso es muy duro Porque es como Si usted habla Cualquier físico Cualquier pronóstico Este La gravedad Es la gravedad Y funciona En todas partes Pero maestro Usted para poder Hacer su investigación Tiene que tener Una actitud política En su universidad Y si no No le dan la plata A la investigación No le dan la plata Y lo echan Por la porra Y se pone a investigar Otra cosa Porque se dibujo De una manera Más interesante Por cualquier otra intención En el arte De la política En la universidad De que es algo tan lindo Creado la edad media Por Montes Política también Entonces En una palabra Que es tan importante Que condiciona Todas las ciencias Lo que pensamos Una sociedad general Son ladrones Estamos mal por ellos Solo se ven en elecciones Hacen lo que quieren Nos engañan Son malas personas No me gustan Chantajes Yo no tengo que ver con eso Roba pero se ven las obras No son respetados Cualquiera puede llegar A ser político Que es verdad Claro Pero hay que ser ciudadano Colombiano Y ya Punto Usted ya puede político Por hablar de Colombia Prometen lo que sea Por lograr un bote Son inteligentes Pero para ellos Son vendidos Nepotismo O sea que contratan A las familias Pues eso se ve mucho No Dinero Vienen el poder Los de siempre No va conmigo Esto parece canciones De Molotov No va conmigo Regalan puestos Le dan cosas Yo no voto Realmente Esta palabra Tan odiada Es un gran indicador Del desarrollo Del desarrollo De una sociedad Maestro Yo leo Es que Es que no Es que Cuando me dicen Que soy apolítico Pues que Hasta dicen Es una posición política También O sea Estamos inmersos En matemáticas Hay una Hay una Se me han creado Nombra ya O sea Esto está inmersos En un sistema Es imposible Hablar del fuera Con el sistema Estamos Quieran o no Esto es un actor Político Quiera o no Y puede saber De lo que sea Está condicionado A hacer reglas políticas Este bar De tanto Neodonismo Y epicúreo Maravilloso Está condicionado A reglas políticas Entonces Esta aceptación De la política Y sobre todo Para nosotros Los que tienen Información técnica Nos da muy duro Porque Que mejor Que más seguridad Que las ecuaciones De Navieres Stokes Para entender los fluidos Eso es una cosa Hermosa y segura O los conceptos De diseño En las ciudades De los griegos Eso está Y eso es divino Pero una cosa Es la utopía Que plantean Otra cosa Como la realizamos En lo que pasa Entonces Pero Sea como sean Los políticos Que produzcan la sociedad Uno de los indicadores Más interesantes Es Uno puede medir Las sociedades Por la calidad De sus políticos No por la calidad De un doctor En cualquier ciencia No Porque eso es de la ciencia Y aquí Hay ejemplos claros Colombia tiene Genios Mundiales En muchos temas Y ¿Cuántas tesis De ingeniería hay? Hombre ¿Cómo es posible Que Medina Estén planteando Hacer otra vía Para atravesar el valle De la borrar Cuando ya sabemos Que eso es algo ridículo Hacer más vías Para surgar el problema De movilidad? Por favor Pero decí en lo que se hace Punto Claro Uno es un salvaje Prácticamente Un hombre de gromañón Tomando decisiones Literales Profundas De la educación De la gente No puede ser Un plan de ordenamiento Territorial Con vicios Obvios Que ya lo han demostrado Muchas veces De lo que está pasando En un negocio Que está allí Pero para cambiar eso No basta con hacer ejercicio Digámoslo De gritar y hasta Es un tema político Pero miren La calidad de los políticos Lean las propuestas Por ejemplo Para esta presidencia ¿Qué utopías Hay allí? Pocas No nos están planteando Una utopía nueva Estamos emulando Desarrollos ya Que en muchos casos Están fracasando En muchas partes Yo estoy muy feliz Hablando de esto O sea Es algo maravilloso Porque esto termina Siendo como muy agrio ¿Cierto? Pero ahorita hay que Tomas un ron Pero esto es Esto es un problema Mientras la sociedad El gran porcentaje De las personas Crean que la política Es esto Graves Perdimos el año Y estamos mal Estamos mal Profundamente Y voy a tratar Y voy a tratar De mostrar Esas cosas ¿Quién manda? Estos O se supone Que estos Que son Más hermosos Que no se que Los técnicos Ah no Así que la técnica Perdón La técnica La palabra Técnese No Arte Es un proceso Eso para hacer Algo Es una técnica Un algoritmo Esencialmente Lo han reducido Ya Inclusive En las facultades Han quitado Todo el humanismo Ahora somos Más algoritmo Que nunca Estamos haciendo Cosas de manera Como preparando Tortas Y ya está Pero no las probamos Ni siquiera Ni tiene un sentido Hay una Estamos cortando La imaginación Entonces la técnica Es algo importantísimo Pero la gente Piensa también Que la técnica Y podemos ver En las ciudades O mucha gente Se cree arquitecto Y hace el diseño En la casa Se cree ingeniero Y coge el agua O sea No hay respeto Con la técnica Realmente Hablamos mucho De la técnica Pero cuando llegamos A cargos O cosas de esas Tramos desde La maldita infección En México Por ejemplo Es increíble Que allá tienen Unas universidades Maravillosas Con doctorados En todo Planes increíbles Pero no lo siguen Pero si hacen el plan La técnica Se utiliza Para justificar Cualquier cosa También O sea Aquí hay planes Profundamente hermosos Desde los 70 Y los 60 Que están archivados En la universidad Y están bien hechos O sea Son maravillosos Inclusive han resistido A las modas tecnológicas Y no pasa nada Entonces La inteligencia Inteligente La mejor forma De hacer algo Costosa Que esto es una trampa El enamor Ya al corto plazo Claro que no es costoso Porque hay que hacer Es punto eso Pero a mediano plazo Y sobre todo a largo plazo Minimizan Todos Digamos los impactos negativos De cualquier cosa Que se haga La planeación Especialistas Con técnica Todo se puede solucionar Otra trampa La técnica No va a solucionar Todo La técnica No va a solucionar La felicidad Aunque ahora Se está estudiando Cómo estimular Más con drogas Y cosas La felicidad Eso se hace Mil conferencias Esto es una trampa Esto es una trampa Con técnica Todo se puede solucionar Eso es mentira Hay más Algo más Es complicada Son muy respetados Poseen el conocimiento Solo pocos llegan a ser profesionales Se basan en Esto es lamentable ¿Cierto? Se basan en nuestra sociedad Se basan en las cosas posibles Ojalá Recomiendan que hacer Es una manera de hacer Pero es un medio Para llegar a un fin Para hacer las cosas La técnica es un medio Para hacer una torta Hacer una hidroeléctrica Esos son pasos a seguir Y está muy bien estudiado Y está muy Pero es técnica Y tiene limitaciones No es infinito Bueno, entonces con eso Hablando de infraestructura Que es una excusa Para hablar de otras cosas Realmente Yo voy a hablar de otras Pero no sé Muchas cosas Infraestructura Se divide esencialmente En dos campos Obra pública Y la obra privada ¿Quién controla La infraestructura Que se hace En un territorio? Esto es el mundo Como ideal Simplificadísimo Yo estoy En una simplificación Muy fuerte Lo hizo un minuto Para entender El tiro parabólico Que quito rozamiento Y otras cosas Que hoy pues Pero eso sirvió Para muchas cosas Yo estoy haciendo Un desprecio De una cantidad de variables Y soy consciente De ese desprecio De las variables Que estoy haciendo La obra pública Los políticos La controlan ¿Quién la decide La obra pública? Los políticos Teoría En el mundo ideal La obra privada ¿Quién la controla? Esencialmente Los que tienen el capital Deciden invertir o no ¿Quién controla Esta obra pública? Se supone Que los políticos Que son los que Generan las normas Los planos De ordenamiento territorial O lo que sea Los medios Digamos Los de implementación O los valores Las tasas Todas estas cosas Las normas Las normatividades Si no se hubiera caído El terremoto Que dañó Al eje cafetero No tendríamos La NSR Pues No lo hubiéramos hecho Y esto lo hicieron Políticos Los que tienen capital Hacen la obra privada ¿Quién decide La obra privada? Esencialmente Los que tienen capital ¿Invierto? ¿Me invierto? ¿Saco mi plata? ¿La tengo aquí? ¿Qué hago? ¿Cómo estimulo esto? Si estos dos Están bien ¿Para quién trabajan? Para todos Los políticos Trabajan para todos Por definición Hay bienestar para todos Los sistemas de capital Trabajan para todos También hay bienestar Porque es que El capital es necesario Creo que ya El tema del socialismo Digámoslo El socialismo planteado Por la Unión Soviética Que por ello Fracasó profundamente No es que todos Los proyectos socialistas Sean un fracaso Hay propuestas Que son valias Profundamente Ni que era En el socialismo Educación para todos Grecia ¿Por qué es? Los griegos ¿Por qué es nuestro Digámoslo Nuestra célula Digámoslo Como si fuera Un tema de Es nuestro ADN Por su invento De la educación Pero en Grecia También la educación Era solo para los ciudadanos Que era la ley Que no tentaban hacer Más del 6 o 7% O sea que no es Una réplica muy linda De Grecia Los que tienen El conocimiento Y el poder Somos cuantos O sea Realmente No hemos engañado A los griegos Los griegos Es nuestro ejemplo A seguir Pero Se nos olvidó Que los griegos Hay una gran parte De esclavos Hoy hay muchísimos Somos esclavos En muchísimos aspectos Entonces Aquí en este tema Todo está bien Entonces si esto pasa Estos manes Van a ser Van a ser Casas buenas Cumpliendo normas No van a dañar El medio ambiente Y bueno Van a ser cosas maravillosas Los que tienen Porque es que Una persona que tenga dinero No es mala esencia Al mismo No es verdad Lo que se ha hecho Se ha hecho con La riqueza Ha existido siempre Infraestructura para todos Trabajo para todos Utilidad para todos Todos pagamos impuestos Porque vemos las obras No solo en los barros ricos Sino en toda parte Se construye nueva Infraestructura para todos Se conserva lo que existe Que hombre Nosotros si sabemos No hemos llegado Ni a la modernidad O sea Estamos en un mundo Muy primitivo En Latinoamérica Porque no conservamos Lo que hacemos Todos queremos hacer Un nuevo castillo Una nueva obra Pero no conservamos Lo que existe Entonces Con lo que hacemos Con esta mano Lo ahorramos a una izquierda Y no pasa nada Cada gobierno Cada alcalde Llega a decir Esta es mi obra Y no continúo la de esta ¿Por qué? Porque es un enemigo Político mío Pero por favor Esas miradas De corto plazo Son letales Es una cosa tan estúpida Es como si yo Le hago los platos Un día no más Y no vuelvo a la de algo Porque me puse a bravo Con el otro Y la casa Volve mierda todo Puede ser O sea Es realmente Algo muy tenaz Y esto Son territorios sostenibles El tema sostenible No es un tema nuevo Es una cosa Está escrita Desde hace muchísimo tiempo Lo que pasa es que Los cambios Y esta economía De consumo Es muy difícil De combatir Es como no cambiar El hiperculta celular Si es que Pero como no Si viene con unos juguetes Muy buenos Es que es muy difícil Decirle que no Es que es muy difícil Decirle que no Y sobre todo Cuando no nos enseñan A pensar críticamente Lo que está sucediendo O sea Comprar lo que uno Necesita no más Es algo muy difícil Y si no vayan a la casa Y vean lo que tienen Y hay una cantidad De pendejadas Que uno dice Esto no lo deberían Comprar Jamás Y es una trampa Bueno entonces Ahora Esto es más parecido A lo que pasa ahora En la obra pública ¿Qué pasa? Se pierden dineros Entonces ahora ¿Quién controla? Los políticos acá Trabajan con los que tienen El capital Porque los patrocinan En campañas ¿Sí o no? Y aquí se empieza A generar un círculo Muy loco Entre políticos Y los que tienen capital Y cuando menos piensan Son los mismos Y volvemos A una monarquía fuerte Donde la estructura Y la toma de decisiones De poder está aquí En este Y estamos Se supone En la democracia Donde podemos ser Todos políticos ¿Sí o no? Ahora cualquiera Con el político Pero es muy difícil Ser político Es muy difícil Primero porque Todos odiamos A los políticos Entonces entramos Una tautología muy loca Que tenemos que O tenemos que tener Mucho dinero Y tener mucho dinero Es muy difícil Es más fácil ser político Es que es mucho más fácil Ser político Entonces como rompemos Esta tautología Conseguir mucho billete Y el narcotráfico Ayudó mucho El narcotráfico Ayudó a la riqueza Destruyendo Conceptos morales No es que le venía Al narcotráfico Pero permitió Un ascenso social Que no existía en Colombia Si aquí no tuviéramos La bonanza Tuviéramos la bonanza De la marihuana De la cocaína De la heroína Eso ayudó Y degeneró Al mismo tiempo Pero no pasa nada Londres era una mierda Hace 150 años 200 años Estaban llenos de pestis Y se murió todo Allá Esa gente es moderna Desde el 47 Cuando terminó La segunda guerra mundial De resto se mataron Porque eran monos Porque eran oscuros Porque tenían tierras Por el comercio Por la canela Por todo O sea tampoco hay que Venerar esos personajes Son iguales Tienen las mismas Tienen un pipí Tienen todas estas Pasiones tan profundas Entonces estos políticos Empiezan a robarse Plata de acá Porque dan los contratos Que tienen capital Entonces la obra privada Crece Y empezamos a ver Desigualdades en las ciudades En lo físico No vean que hay más dignos En los barrios dignos En todo Latinoamérica Es una cosa Y los barrios pobres Son iguales Para que no estudian La misma facultad de arquitectura Son iguales De recursivos Es alucinante En lo hecho Y en lo traje Entonces los que tienen Capital acá Ya no trabajan para todos Traban para los que tienen capital Pero estos manes También Yo político Yo fui político Pues esto es muy duro Para mí decir O sea Yo me he flagelado Muchas veces En este ¿Qué hago aquí En este despacho Haciendo cosas políticas Cuando estaba en esas cosas? Es muy duro Y usted quiere hacer cosas buenas Y el sistema es duro Su secretaria lo odia Porque usted es de otro partido Pues odia O sea Las cosas que uno dice Pero ¿Por qué? Si todos queremos hacer cosas buenas Y uno encuentra que Hacer una acera en un pueblo Se vuelve un problema De intereses Que uno ni se me imagina Y eso nunca nos enseña la técnica Entonces uno sale como Un ingeniero lleno de ecuaciones Muy poderoso Pues Y creído Y todo Y le dice No, no, vea Pavimentes la vida No hay puta Hay que ir a hablar con todos Los consuelos de Medellín Para mostrarles el plan Y los consuelos de Medellín Es buenos y malos O los diputados de Antioquia Por favor Que eso Estamos Eso es feudal Fuera de la Norteamericana Es un feudal Absoluto Entonces Esto es lo que le toca a uno ver Ya aquí todos Están en la Unión de Capital Una desigualdad Absoluta Pura Maravillosa Diseñada Por no sé qué entidad O qué Pero así funciona Hoy funciona Se van a hacer Hoy nos estamos viendo En lo que está pasando En la política colombiana Es esto Es esto Y entrar ahí Es brutal Dificilísimo Es una cosa Profundamente Complicada Ese punto de inflexión Que han dado otros países Que hoy están cayendo Otra vez en eso Francia ha tenido Problemas fundamentales De evolución Impresionante España 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 fue millonario Porque nos sacaron Muchas cosas de aquí No Pero también Vienen una crisis Profunda Pero aquí En esta trampa Esta trampa Es difícil Dígame ¿Qué es conseguir plata? ¿Cuántos se mejor van Consiguiendo un apartamento Trabajando bien? Toda la hidropunta Vida Toda Y usted con un contrato En una obra De infraestructura De vías De una carpeta asfáltica Usted le quita Una pulgada Ahí es kilómetros De compra País Cinco apartamentos Es que no estamos hablando De tensaciones menores La gente que está Desde la ciudadanía Y nunca ha pasado Yo lo doy muchas gracias A todos los que os El que sea Ojalá algo no exista Por haberme permitido Estar en ese escenario Y uno ver Como la El abismo que existe Y lo que piensa el ciudadano Que eso no es un problema Y estar en el estado Y solucionar ese problema Es una pregunta fundamental Y durísima Más difícil que entender La teoría de cuerpos Se lo juro Los humanos Cambiar el cerebro En un humano Es más difícil Que la teoría de cuerpos Eso es muy duro Y más en masa Porque los humanos en masa Son realmente Gente muy peligrosa Muy peligrosa O muy más maravillosa Es un tipo Entonces acá ¿Qué pasa? Aparece una estructura Para los que tienen capital Hombre Medellín siempre ha tenido Barrios maravillosos Que cumplen con todos Los indicadores De la ONU De la ODS De los metros cuadrados De área verde Todos los han tenido Es que los jardines Eran solo de los reyes Y se pusieron de moda Por los reyes franceses Que tenían y mostraban En el campo Los han producido Ellos tenían una entrada Gigante Que no producían nada Por eso nacieron los jardines Y esa adoración Por los jardines del occidente Entonces El capital Los que tienen capital Tener capital Es muy difícil Por medios legales Respetando los valores Judocristianos Que nos rigen El rostro profundo Del alma Esto es muy difícil Ser político Es más fácil De hecho No vemos Personales muy poco preparados Que hacen lo que sean Por llegar al poder Para poder tener Esta acción social Pero se les vuelve Nada cuando llegan aquí Porque es muy difícil Es muy difícil Tener la estructura De los valores Y nos estamos preparando Ciudadanos Y nuestra ciudadanía Y Colombia Está produciendo ciudadanos Muy petardos En términos de valores Es que podemos Conseguir una vieja bonita Y no tener plata Pero esto no es lo más De las bonitas Las mujeres también Ahora todos somos Toy Sexy Nos descuidamos O sea Esto es una trampa brutal O sea Esto a mi me duele De una manera Que es muy duro Y usted Por ejemplo Los que están estudiando Maestrías y doctorados Gente muy respetable Recupere esa inversión Bueno Uno no estudia por eso Yo sé que no Lo recupere Ahora Uno puede estudiar Todo desde ¿Cómo se llama? Desde internet Pero no basta Porque no le sirve Para trabajar maestro Porque usted hace parte Y está subordinado A la política Que puede saber De todo No hermano Usted me queda el título No chapa Papá No existe maestro Si no está metido En el sistema Es muy loco eso Pero bueno Entonces esto Esto es hoy Esto es muy de rango ¿Cómo solucionar eso? No tengo ni idea Ojalá pues Escribiría un libro Que sería muy famoso No No tengo ni idea Pero si no lo puede hacer Desde uno mismo En su entorno Yo creo que es de donde Es como El cáncer es muy horrible Pero muy poderoso No Una celulita Otra celulita Y cuando uno piensa Chao Es guerrilla pura Eso es algo revolucionario Hay que cambiar uno mismo Dentro de la familia De uno Mi mamá es uribista Es que eso es muy duro O sea Mi mamá La llevo convenciéndola Ocho años De que Uriba Es un personaje Que yo no creo en él Por su método Ni siquiera quizás Por el fin es el mismo Pero por su método No Aunque fue muy exitoso Para algo Es un guerrero Un guerrero excepcional Pero el guerrero Necesita guerra Si no Se aburre Pero es un personaje Excepcional Pero para la guerra Yo no quiero eso Fue muy duro Con mi mamá Sigue siendo duro Hoy publica cosas A favor de otra gente De otros pensamientos No digamos de personas Y eso es algo muy bonito Si yo gano esa batalla Ya hice mi labor política Muy duro Con un ser muy importante Que es un alumno La mamá y el sol Y el papá En muchas culturas Entonces Vamos a otro Vamos a hablar de la infraestructura A ver Infraestructura Vamos a empezar A ver por acá arriba Infraestructura Es una buena infraestructura Yo he hablado con varios amigos De la ética de la infraestructura La ética es una palabra Es como Cómo hacer las cosas De manera ética Pero Lo que viene después Es el juicio moral De esas acciones Que usted hace Los juicios morales Entran en territorios Muy complicados Pero entonces La infraestructura Una buena infraestructura Tiene que ir respecto Aquí estoy simplificando Yo sé que esto Mejorado mucho Hay muchas cosas Sociales Humanos Niños Plantas Los perros Ahora pues hay un respeto Por muchas cosas Pero no por lo fundamental Entonces está el tema ambiental Financiero Jurídico Y técnico Eso significa esto Que una obra Pues debe tener un control ambiental Y debe mitigarse Lo que está haciendo El tema financiero Es que Se puede hacer No es cuánto cuesta De allá Sino cómo llegan Las platas A lo público Y usted con las platicas Que le llega Es capaz de hacer Un método Bogotá no ha podido Porque no ha sido capaz De desayunar El tierra El financiero Un tema político Entre ellos mismos Que se han dado Y no puede hacerlo El tema jurídico Clave O sea Como has dicho El tema jurídico Es Yo no hago la calle Sino abogado ya Es una cosa muy berraca En cuanto no está En ese mundo El tema jurídico Para que esto Pueda funcionar bien Contratar bien Hace parte En la infraestructura Y un tema técnico Por supuesto La técnica Desde la ingeniería El diseño La arquitectura La parte hidráulica Inclusive El tema social El impacto social Tenerlo en cuenta En la parte técnica Si todo esto funciona Maravilloso Podemos hablar De algo ético Ético en el sentido De ser de las cosas Que cambia Con el tiempo Y con el escenario Y con la Digamos en la región Que usted esté Esto cambia La ética No es estática Es dinámica Absolutamente Hay veces En el mundo Ha tenido más peso Lo jurídico Otras veces Lo financiero Otras veces Lo ambiental Y los cambios En nuestra generación Es una cosa Muy complicada Si uno pudiera Bajar el tiempo Llegar al siglo XIII Y después al siglo XVII Prácticamente no cambió La humanidad Seguían siendo Un tema federal No se han fallado Cualquier pregunta La respuesta era Dios No cambió mucho Pero ahora Si usted se va Una década Para atrás El cambio Es fundamental En la manera Como nos razonamos Y como hablamos Como enamorarnos Ahora hay que enamorarnos Por whatsapp Esa es una cosa Muy loca La velocidad de crecimiento De adaptación Que tenemos ahora Es radicalmente complicada En los temas técnicos Que afectan La ética Y los valores Pero nadie está Pues si hay mucha gente Pensando en eso Pero eso no es muy popular Venga hablemos de filosofía ¿No? Pues No Eso no pega ¿Qué va a costar eso? ¿Por qué? Una realidad virtual Esto es cosa más emocionante Entonces este tema ético Es muy interesante Y si esto se da El desarrollo es planeado Se respetan los pods De mucha gente Que estudia Aquí yo veo Hay varios Que son de planeación Y saben mucho de eso Y les paran bolas Que le pare bolas Las grandes constructoras Es un logro fantástico Que los buses de Medellín Sean eléctricos Todos No uno Poder hacer el Metropulsa Acá fue una odisea Una odisea total No podía hacer eléctrico Que no había como Poner las catenarias No había como Entonces miren Esto es una cosa maravillosa Pues no Está resolviendo el problema No está entrando En el círculo Del dinero Y de esa historieta Entonces Intereses generales Por encima de los particulares Y esto es algo muy raro ¿Quién ha tenido sociedades aquí? ¿Cómo les ha ido? Es complicado Tener sociedades Y los intereses privados Por el interés general Por esas relaciones Intersubjetivas Que es una empresa Que es la religión Que es una iglesia Esto es bien complicado La legalidad Hay legalidad Se vuelve más viable Ser legal que ilegal Hoy para construir En muchas zonas De Antioquia Es no ser ilegal Y después ir así Me falta una multa Porque los procesos Son altamente desgastantes Entonces la gente Que construye Hay bares Que se han hecho así Primero ilegales Y se van legalizando A poquitos ¿Por qué? Porque es que el sistema Está muy loco Y es muy complicado Alta calidad Ahí si uno puede buscar Alta calidad En todos los aspectos El impacto social De una obra ¿Cómo cambia uno La gente que vive alrededor? ¿Cómo se conserva En el tiempo la obra? Aquí se puede pensar Igualdad Y bueno paz En un sentido profundo Para nosotros La paz es algo Muy interesante Es algo muy raro Algo que no conocemos Esencialmente Aunque en la ciudad No vivimos la guerra Casi La vivieron en la cuarta Ya Esto configura Una riqueza diferente No solo una riqueza De dinero Y ya está Sino una riqueza De poder vivir Pero para que todo esto Pase este man El político Que es el que rige A lo ambiental Financiero Jurídico Técnico Tenemos que producir Políticos buenos Y ahí es donde está El reto ¿Cómo le dice uno A un yuki De esos malos Porque hay yuki buenos Es que hay que ser político No es esto Es que te necesitan La política de aquí Eso es muy difícil Pero entonces Para producir políticos buenos Está produciendo personas Y para producir personas buenas En la sociedad Se necesitan cumplir Unas condiciones sencillas Dormir bien Un arquitecto Hace una casa Para que la gente Duerma bien Yo resumo Acuérdense No estoy hablando Que la luz Dormir bien Con todo lo que Se configura Protegerse de los Agentes externos De la naturaleza Que esa es la misión Por eso pasamos De cuevas a casas Y a ciudades Controlamos Los efectos De la naturaleza Y nos ponemos A nuestra comodidad Eso es lo que hacemos Comer bien Trabajar Porque un ser humano Sin trabajar Se lo quise Descansar Y amar Yo quise poner Esta cosa Amar aquí Porque soy un hippie En el fondo Muy profundo Porque mire ¿Cómo hacemos Para amar? Y voy a hablar Tema personal ¿Cómo hacemos Para amar Si uno sale A trabajar A las 6 de la mañana Y llega A las 9 y media? Bueno Se llena de amor Tinta la cosa Y llega ¿Cómo hace uno Para amar De 9 y media A las 6 de la mañana Si hay que dormir Y recuperarse Para salir otra vez A trabajar con luceros Gente maravillosa Taxistas Abogados Diputados ¿Cómo hace uno? Lo pongo en mi caso Particular Pero cuando uno lo piense ¿Cómo amar? Porque si es una persona Que no ame Si está Pues chao ¿Para qué? ¿Para qué este planeta? Si esto no Pues no hay tiempo Para él Pero lo quiero decir Es de una reflexión De De haber un paesino ¿Pero es que a qué hora Vamos? ¿Cómo le escucho? Yo le cuento No, que lo mismo Zapatos Dinosas ¿Verdad? No importa Eso es importante ¿No la relación? Escuchar Porque ella cuando uno Le habla de un disco De metal Pues también ves Un disco de metal O sea Amar es muy competente Y sin tiempo Eso de la calidad del tiempo Eso es mierda El tiempo es el tiempo Y es la cosa más sagrada Que uno le puede encarar A un humano O un grupo humano O lo que sea Entonces Esta parte de la mar Si la sociedad No está fortaleciendo esto Este político Va a ser un bastardo Peligroso Y si no descansa bien Peor Y si no puede trabajar Y comer Ni dormir Grave Y esto lo aprendemos A través de la educación Que es el problema No porque lo dice Algún político De moda Fíjense que el gobierno De la educación No por la media a nadie Este proyecto Es el proyecto De todo occidente Y que Oriente Nos copió Y yo me digo Occidente Se inspiró en Oriente Los griegos Se inspiraron Fue por allá En todos sus manos Ojo Este es el proyecto Más importante De la humanidad La música Es un producto De la educación El arte Es un producto De la educación La ciencia Es un producto De la educación Si uno no hace esto En la casa Obviamente En la escuela Claro En la universidad Es que en la universidad Yo creo que en la universidad Estamos sacando Salvajes peligrosos Ahí me tocaron Unos contextos Muy interesantes Que podía haber Otras cosas O no existen ¿Cómo es que En el colegio No estaban dictando Historia en Colombia Por favor Es que Es como así ¿Y quién ha sido eso? Estoy seguro Que fue político Es que no Por una loma Es porque Él es el único Que puede cambiar eso Él Nadie más La ciudad La ciudad Como el espacio De educación Es el tonuch ¿Te acordás, Fernando? Un tipo que De la ciudad De los niños Es una cosa hermosísima Si uno está por eso Está un niño En una casa Suelte un niño Aquí vayas De Parabello Tiene que ser Que usted quiere Abandonar Ni O tercera edad O tercera edad O sea Las edad más vulnerables Y más hermosas Y no puede hacerlo Si la ciudad Lo siente También Imagínate O sea Grave Eso nos lleva Cuando eso Cuando eso No puede suceder Nos lleva A la condición Animal ¿Cuál es la condición Animal? Viedo constante Un animal Un animal Pues si Los hombres son humanos Los humanos son animales Por lo creer Pero la condición Que nos separan Se supone Que nos separan animales Es que Un animal siempre Tiene miedo Siempre En la jungla Siempre Tiene miedo En cualquier espacio Tiene miedo Siempre es como así Como toda Sara o tú Y los humanos En la ciudad Estamos así No damos el vuelo aquí Porque nos roban No miramos al frente Porque nos están mirando Y pues el tonto Piensan que yo soy una Esta es la araña Es un caos Cuando los que tienen La oportunidad de viajar Iban a otra sociedad Donde ya han pasado Por guerras más estúpidas Que las de nosotros Ojo Se mataron por cosas Más bobas que nosotros Aprendieron Pero matándose Todos Camina tranquilos Y cuando uno está En un lugar de eso Y dice Oye se puede ¿Quién? Es que uno es un psicópata Estamos en la condición Animal Más No es de hecho Sin nada de educación Porque si yo no puedo Confirme en el otro Perdimos Perdimos absolutamente Perdimos todo el proyecto Todo Porque si yo no confío En el otro Cualquier otro No es que mirar La pinta de Aquí le decimos Que meas Hay tantas palabras Tan lindas Que salen De tanta cosa Pero nos da miedo Ir por la misma acera Además porque ni siquiera Nos tenemos en contacto En eso Y se montan en un vehículo El vehículo No es de reemplazar Porque da una seguridad Una coraza Una coraza en términos De temperatura De olores De velocidad Es un armario Que tira todo Es una seguridad muy difícil Entonces Este proyecto es bien lindo Cuando esto llega a ser Esto se hace una sociedad rica Porque la gente puede soñar Usted no puede soñar Cuando no tiene Ni cómo pagar el gas Ni puede pagar todo Entonces se entra A un momento Que la gente no sueña Sino que es un perpíbe Otra vez en la condición animal ¿Qué es un animal? Un animal superpíbe No más Entonces tenemos sociedades Que estamos en la supervivencia pura De cómo pagar las cuentas Lo que sea Pero es lo mismo Que ir a cazar un animalito Para saciar mi hambre Y ya está Estamos en la condición animal En sociedades primarias Entonces si usted no sueña Pues bien Se va a poner metas Metas de ¿Qué por Dios Sientes que tengo que alimentarme? No puede Y la felicidad Se vuelve algo muy diferente Y lo más empático Es que estos países latinoamericanos Somos los más felices del mundo Porque es que el conocimiento Da un grado de tristeza Profunda Profunda Los poetas Malditos La gente que empieza A profundizar en el psiquis Humano Y tiene el tiempo Para hacer esto En esencia Quiere ¡Ay que veo nada Me voy a vivir! Pues Es una de las respuestas Más grandes de la lectura Miren cualquier gran ser De esos Y dicen Hombre Ustedes encuentran Otras maneras de vivir Y crean nuevas utopías Pero están pensando Tienen sueños Tienen metas Y son felices Supongamos que En Colombia No existe La ingeniería La arquitectura El ingeniero de laborio Todos los técnicos No hay nadie Nadie sabe Por cualquier razón Genética Estúpida Los matamos No hay Supongamos No hay Esto sigue Igual ¿Por qué? Porque uno Y los contrata Otro país Nos contrata Otro Lo trae Solo por hablar De lo técnico Pero cuando uno Llega y hace Lo siguiente Y cancela El político El político Es malo Todo se vuelve De nada Y yo no puedo Traer un político Otro país No se puede Porque no se puede Porque tenemos Realidades intersubpectivas Donde Colombia Nosotros mandamos aquí Nosotros vamos a poner Un mal de Perú A que sea Alcalde de Medellín No se puede Ah que el diputado No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podríamos decir eso ¿Cuántas personas Son en el Consejo de Medellín? Los alcaldes ¿Por qué no traen Unos suecos Que gobiernan aquí un rato? Eso es más barato Que porque educar A todos los técnicos De Colombia A todas las personas No, no, no Es muy pragmático Realmente es sencillo Y mucha gente Se venía para acá No, no lo vamos a hacer Porque es que Es muy raro Odiamos a los políticos Pero no El político tiene que ir de aquí No ¿Cómo va a mandar otro Un gran de mi casa? No, pues ¿cómo así? No, no, no Pero no No podemos Yo estoy dando Una reducción absoluta Los técnicos Son prescindibles De hecho Gran parte de nuestro Crecimiento como república Casi toda la ingeniería La traíamos de Inglaterra Traemos ingenieros Inglaterra Aquí una cantidad de gente Nos enseñaron Y todas las cosas Y aprendimos Pero esto Como que no hemos podido Aprender aquí Esto es muy difícil Porque es que Esto gobierna Poderes limitados En una sociedad Profundos Desde nuestra sexualidad Hasta la acumulación De bienes Cómo nos lo gastamos Dónde lo gastamos Y cómo lo hacemos Este imán es clave Entonces cuando eso falla Maestro Se fue todo para la pobre ¿Por qué? Porque ellos regulan esto Como quieren Como quieren Como quieren Como quieren Esto está condicionado Yo hablo de la infraestructura Porque es lo que sé hacer Pero realmente es una excusa Que estoy hablando ahí O sea Realmente esto puede Que cambien la palabra Por otra cosa Por lo que quieran Entonces Hombre No dormimos bien No dormimos yo Chao Pero ¿Por qué? Por este tema La codicia La codicia es algo De nuestra edad moderna Y sobre todo De la sociedad De consumo Y hacia allá Voy yo ¿Qué es codicia? Es el deseo Desmesurado de algo Los animales Por ejemplo En eso no superan Porque un animal Come Y hay que ir Uno no Uno consigue una cosa Y quiere más O sea Los humanos Tenemos una propiedad Muy loca De crecer Como un vivi poderoso El estado Otra vez por debajo De la condición animal O sea Lo estamos haciendo Peor que los animales Vamos acabando Con nuestro ecosistema De manera deliberada Y como que lo sabemos Pero no Es muy difícil De romper esto Vean otro Como un objeto de uso En esta sociedad De crecimiento De acumulación No sé si a alguien Le ha tocado Que alguien lo use a usted Para llegar a otro punto O usted use a otro Yo he usado personas Para lograr cosas O sea Yo no soy un prohombre Estoy lejísimo De ser un prohombre Entonces Me creo que soy capaz Ni es mi prohombre No me importa Lo que hay que decir Es que nuestra sociedad Nos pone en este plan Yo estudié ingeniería civil Porque a mí me gusta La matemática La filosofía Y por algún Algún problema De Dios raro Andrew Yo dije Me voy a estar ingeniería civil Pues yo no sé dónde Jalía la conclusión Entre la matemática Pero bueno Me gustaban los fuentes Y cosas de esas Pero Uno usa las cosas Inclusive la profesión Para ascensos sociales Esencialmente por codicia No significa que todo el mundo Haga eso Yo creo en el espíritu humano Pero si es una relación Muy poderosa En sociedades desiguales Estudiar Como medio Para igualarnos La educación Nos da posibilidades Y nos igualamos Acumulación de conocimiento Para estar delante del otro Es lamentable Que hay gente Que acumula mucha información Pero siguen siendo unos salvajes Y siguen tratando Para la gente Utilizan eso Como el traqueto Que utiliza un carro Para una vieja Llega con su conocimiento A no dejar hablar Y yo soy terrible Yo no estoy bien tampoco Pero conozco mucha gente Con doctorados Y con de todo Que ya nadie más sabe nada Los maestros Que estoy en la tierra Con vos O sea Yo veo un andén Yo veo un río Así que no tengo Nada que decir Entonces se vuelve Una acumulación De conocimiento Simplemente Por adular Y acumular Almacenar Grandes cantidades De dinero Bueno Usted tiene muchas tierras Muchas cosas tan libres Pero dinero Que dinero Es otra idea Es otra convención Lleno de cuentas Viendo un número grande Y feliz Y que no se lo va a gastar Ni siquiera En toda su vida Hay personas Que tienen tanto dinero Y controlan tanto Y además no se lo va a gastar Ni él Ni su familia Ni sus generaciones No se lo van a gastar Entonces eso empieza A llevar a unas cosas muy raras A estar Con el estado Por debajo de la condición animal A tener lo mejor Para no usarlo Un apartamento Uno trabaja toda la vez En un apartamento rico Que no se que Que tan tío Y otra vez Se va a las seis y media Y llega a las diez de la noche Que boba Realmente con esa plata Podría irse Todos los días Para un hotel Maravilloso De necesidad de pagar Gas, salud Podría vivir mucho mejor Y esa sumada De la libertad Si su apartamento Dola entre doscientos Para que queden Más de estratos Como altos ¿Cierto? Se les nota Ahí con la paz Entonces ¿Qué pasa? Si usted hace eso Podría vivir Los próximos diez años En vacaciones Facilito Tener lo mejor Para no usarlo Miren su casa Y tienen unas cosas La mejor cámara Y la gente cree Que comprar una cámara Super poderosa Ya es foto Pues no Usted tiene que saber Composición Tiene que saber Otras cosas Pero no Compramos una cámara Más pesa Porque la más compra Somos muy raro Estamos en un mundo Muy muy divertido Pero se va a acabar pronto Gracias a Dios Disfrutamos dañándonos Disfrutamos dañándonos Esto es dañarnos Eso es locura Ahí disfruten dañarnos La pérdida de la realidad Cuando uno está en esa burbuja Alguien que viva En estratos altos De Medellín Seguro que En su juventud Muy poco probable Que haya pasado De San Diego Y de Río Yo estudié con muchas personas Así Maravillosa Pero no pasaba Entonces cuando las personas No pasan Llegan a poderes Piensan cosas como esta Dicen Los pobres son pobres Porque no les gusta trabajar A mi me lo han dicho En español Claro La gente es pobre Porque no les gusta trabajar Rafa Porque no montan una empresa Yo pero Si ¿Cómo se te montan una empresa? ¿Qué? No Porque cuando uno es de un círculo O conoce gente De yo tengo una doña Que te presto Para que empeces Eso no pasa La gente pobre La barrera es infinita Entonces pierden la realidad Gobiernan desde una Desde unas ideas Preconcilidas Dicidísimas Son dos mundos Diferentes Que pasan en las ciudades Farsa Del reconocimiento Por el dinero Ya hablamos de eso Mucha gente La gente que la respeta Porque tiene dinero Y se lo creen Ni siquiera se dan cuenta Que lo están respetando Porque tiene dinero Pero Uno quiere que lo respeten De cualquier manera Porque son pasiones humanas Que generan en hipotálamo Drogas fascinantes Nos gusta sentirnos bien Entonces estamos perdiendo Algo El instinto de supervivencia Maestro Que está llevando A la destrucción de la tierra Desde los vehículos Las emisiones de gases Muchas cosas Y pensamos que la técnica Va a solucionar todo eso Es una cosa De la técnica y la filosofía Hay que cambiar Esa es la utopía Que tenemos Entonces El fin de todo codicioso Siempre es desastroso Si la humanidad Se quiere decir Vamos a acabarnos Nos vamos a acabar No la tierra Ni la vida Porque es más poderosa Que nosotros Pero nos vamos a acabar Guerras por petróleo Agua Eso todo se está pasando Y va a pasar Y hay muchas cosas De eso Entonces la codicia El egoísmo del sistema Hace que se anteponga El interés personal Al interés general Y eso ya va a acabar Con la vida Empezamos hablando De infraestructura y técnica La cosa es que eso Todo va Condicionado La utopía Que tenemos a los humanos De cómo queremos vivir Y qué queremos vivir Entonces Hay un librito Una cosa muy linda De este animal Leo Todo esto maravilloso Que dice Cuánta tierra Necesita un hombre Y el cuento muy sencillo Llegan a un lugar Una persona Llega a una vereda A un campo Y le dicen En ese lugar Vea Todo lo que usted camine Mañana Es suyo Como los colonizadores De aquí Todo que camine Es suyo maestro Todo Entonces llegó el otro Y se despertó A las cuatro y media Y empezó Corriendo Con un loco ¡Pah! Tan por allá Como a las cinco de la tarde Seis de la tarde Se devolvió Porque por la noche Muy peligroso Toda la cosa Tín, tín, tín Llegó Y se murió Pues todo esto Lo cuenta mucho mejor Pero muchísimo mejor Más divertido ¿Qué pasa? La única tierra Que uno necesita Y se va a llevar Para otro planeta Ojalá exista un dios Es que si no es muy duro Todo lo que uno hace No existe un dios Es muy difícil Yo espero profundamente Que Dios sea una realidad Se lo digo Con toda mi alma De verdad Pero si esto es como Dice todo esto Esto es muy duro No le lleva a nadie Yo estoy feliz Porque estoy estrenando Tennis que compré en Brasil Porque estoy también Podrido Pero entonces Yo quiero hablar De dos locuras Hay dos locuras Muy maravillosas Hay muchas Pero yo quiero hablar de dos Y esto lo habla Los budistas Esta película Que es muy divertida Un man se queda quieto Tres años Parece en cualquier parte De la gente Y que ese quieto Tres años ¿Qué le sucede? Ahorita digo En occidente Se ha separado El lobo Que no capta la realidad Y el lobo Entre comillas Que cuestiona la realidad Este Pues Colón Era un de mente Absoluto Pues Tierra redonda Eso tuvo que saber Muy raro Es que tuvo que saber Muy complicado Decir que la tierra Era redonda Y lo demostraban No le creían Por muchas razones Un locos Es que tiene una idea Esto lo dijo Dalí Y nadie lo apoya Y un genio Es el que la tiene Y alguien lo apoya Esa es la única diferencia Según Dalí Nietz ¿Cuántas cosas Se ha hecho con Nietz? ¿Cuánto se ha hecho con Nietz? Hitler lo hizo Y este man Se tuvo que publicar Los libros Porque sus ideas Eran realmente estúpidas Para el paradigma En ese momento Y si no es por esta mujer Andrea Salomé Que luchó Porque la gente Leyera los textos De Nietzsche Quizás eso no hubiera pasado Pues otro seguro Lo hubiera dicho Una vez Pero miren Esto que estamos hablando Realmente hay que volverse Es un poquito loco Porque si no No vamos a cambiar El estatus quo ¿Y qué pasa con esto? La sociedad Es como un ente raro No es que no es una persona No se puede decir Este es el malo del paseo No hay Porque es que somos Es un común Eso lo llamamos Los memes Culturales Que es una analogía Con los genes Es como una cosa Que está ahí Y no sabemos Cómo destruirla O cómo moldearla Entonces cuando llega Un loco con una idea De esas El mismo sistema Quiere conservar El paradigma Y hace todo lo posible Porque eso sea difícil De manera casi Como involuntaria Como con una inercia Al bar Y acepta mejor Una realidad pasada Con errores Que un futuro nuevo Porque es incierto Cualquiera que sea La realidad política Es mejor tener paramilitares Parece ser Que tener una sociedad Hacen una guerra Por acá Que aquí ni que a la vi O sea La seguridad De lo conocido Es algo muy poderoso Y dar ese paso Es muy complicado Y no hay que buscar Tan duro a mi mamá Yo la trato con cariño Pero es muy difícil Abandonar una estructura mental Igual yo ya estoy out No leemos Cada vez que leo un libro Y dice esto ¿Qué es mi mamá? Es difícil Estar actualizado Es casi imposible Estar actualizado En todos los campos De conocimiento Entonces ya está Esa locura De los locos Bacaños ¿Sí o no? Pero parece que estamos Bueno, otra locura Esta es horrible Esperar a la jubilación Para disfrutar la vida No, no puede ser No es posible Que yo hasta los 60 y 50 años Cuando un órgano Muy importante Si le toca O puede jubilación Si le toca El pipí no funciona Los orgasmos Ya son como Nostálgicos No sé cómo será Pero cómo va a esperar Uno a ir a conocer El desierto de Sahara Hasta aquí Pero Quién sea Bueno, 70 La rodilla me ha llamado Se va a ir a decorar Ya no una lona ¿Cómo nos vendieron A ese paquete De biológico? Eso es algo increíble Es increíble Que disfrute De la tierra De los humanos Y lo que sea Haya que esperar A que no esté Ya deteriorado Totalmente Eso es algo Que yo no Que yo no O sea Que no dice ¿Y quién se va pues? No, chao Es que es muy duro No, no, es que Eso me lo han hecho Unos cuantos personajes Maravillosos Y superiores Jesús Confucio Mahoma Esa gente es muy importante Esa gente realmente Excepcional Mahoma fue Era millonar Chao Me fui a hablar Pendejado ¿Cómo lo hizo? Realmente es muy duro Yo no quiero Hacerme una incapaz Estoy feliz Con los temas Yo soy muy trivial Pero si uno no tiene eso Con una utopía No puede llegar A un lado A un lado divertido Esperar un cambio De algo Repetir No hay más procedimientos Lo dijo Ahí está en cierto Comprar El carro Comprar un vehículo Que alcanza 200 kilómetros por hora Con toda la termonárica Yo no sé quién De aquí haya estado Termonárica Porque la historia Termonárica Sabe que es algo De nada difícil La deficiencia De un motor De combustión Es hermosa En términos técnicos Es una cosa muy hermosa Una máquina De 200 kilómetros por hora Eso es un invento Superó el caballo O sea Era increíble Esto lo superó Con velocidad Maestro Es una cosa muy linda Y no se puede ir A más de 50 kilómetros por hora Pero ojo Peor Estás en un trayecto De 10 a 20 kilómetros En una hora Pero yo en un carro A lo bien tímido Falta que no le pare Ola a alguna De esas paisas Bien hermosas Que son O sea Eso es muy difícil Es un tema complicado De las pasiones humanas Pagar sumas Es que si Para comprar un vehículo El carro No es de uno Usted no lo paga Y todos los días Vale menos O sea Desde cualquier punto De vista Es un error Profundo Profundo Pero esto se aplica No solo al carro Sino a las compras De hueonadas Como un pase ¿Sí o no? Pagar una suma excesiva Para un departamento En un cabal Tener lo mejor Para usarlo Ya les dije Construir más vías Para el final De la construcción vial Y seguir aumentando El problema O sea Yo no sé En el POT Un poquito Si Beijing está controlando Pero estamos Yéndonos para Rionet Seguimos Esto es la conclusión Pues ahorita la digo Yo sé Eso no es muy Muy O sea Ya para que Nací Ya Pongámosle pausa A esta cosa Un rato Pues Los noruegos Toda esa gente Empezó a decir Momentico No podemos tener paz Es que un hijo No viene con el pan De bajo el brazo Vienes a comer El pan común Y con el perro Y no pone un peso Y no sabe comprar la inversión Aunque yo creo que eso Era muy gratificante Uno tener un hijo ¿Cierto? Ver a alguien ahí Como Ey Ustedes Con cualquier gesto común Como uno se gólatra Hasta el extremo Que maravilla Tania Pues debe ser muy maravilloso Tengo un bebé Y yo estoy diciendo que no Pero no podemos tener tantos Entonces en el G no caben Y no caben en el planeta Es un tema ilimitado Entonces ahora ¿Qué está pasando? Nos vamos a acostumbrar Afuera Buscando buen clima Buen paisaje Entonces construimos allá Y construyendo allá Estamos volviendo eso Igual que acá Estamos extendiendo El maldito problema Que nos voy a abrir Un suburbio Como voy a ir a tal parte Para poder estar allí Con clima en tal Que estamos dañando Este clima de allá también Es una cosa rara ¿Es posible crecer De forma ilimitada A un lugar finito? No Seguir aumentando La población en los países En ningún control Y nada más Es que si usted dice En cualquier religión Casi todas No más hijos No Usted está peleando Con una interpretación De Jesús O de un Dios Ojo que usted no está peleando Con una hija Revolucionario No engendrarnos No engendrarnos ¿Ves? Muchos orgasmos Todos los que usted pueda sacar De este cuerpo Pero No Que no se materialicen Eso es algo Un proyecto muy Pero el político Que diga eso En estos territorios Maestro Está condenado Si la vida Es una experiencia individual En esencia Porque uno realmente Se da orden solo Uno se responde Se ataca Se define Se da bomba Con el deseo Uno solo Inclusive Espinosa Un Dios muy pesca Habla de una cosa muy linda Aquí Habla de los atributos Y uno llega hasta aquí Los humanos Hemos expandido Nuestras sensaciones Y la ciencia Nos ayuda En esos telescopios La matemática Es una manera De abstraernos Y poder conocer más El universo Pero realmente Es expandir Nuestros sentidos Uno llega hasta aquí Uno cierra los ojos Y ya O sea En este momento Mi mamá puede estar muriéndose Ojalá que no pues Pero lo que quiero decir Es que La percepción Ya está aquí Y hay una realidad Muy linda De la tecnología Que nos pone en contacto Gente de otros lugares Eso es fascinante Eso es fascinante Entonces hemos crecido muchísimo Nuestras experiencias individuales Y creemos que eso realmente Es todo A mí me filósofos decían Que el mundo se veía en dos partes Yo y el resto Y puede que sí Si es así El problema no pasa Porque yo no tengo que ir a cambiar De uno a otro Cambio usted Y se encuentra Que usted es un enemigo Poderosísimo Tender la cama Un ejemplo sencillo Hay cosas que uno dice Y lo vencen a uno Lo vencen Lo vencen No lo hice O vayan Triviales Estoy hablando Que el cambio fundamental Empieza por combatirse a uno Yo odio a Rafael Y eran claras en esencia Es muy difícil Para poder hacer cosas Cuando logro vencer No hago cositas Pero realmente El cambio es ahí Profundamente en el alma Entonces Lo más chavo es que nosotros Pensamos que este país Va a cambiar Porque otros van a sonar Los problemas Estamos jugando más Sí, sí Hasta ahí No puede ser No puede ser Pero bueno Hay respuestas Hay luces Muy lindas Hoy está de moda Los objetivos De la salud Sostenible Yo creo en esto Esto es el producto Digamos Lo más elaborado Y sintetizado De cómo debemos Hacer nuestras sociedades Y uno lo ve Y uno dice Se demoraba un tanto Para decir esto Oigan pues Fin de la pobreza Eso pues No es sino Qué bañe hace Para decir eso ¿Sí o no? Hágalo realidad En una sociedad Donde hay todos Sus intereses Programas maravillosos Han fracasado Porque Porque Es que los humanos Somos muy jodidos O sea Rafael Anclar Es muy jodido Pues puta No vas a sopa Yo tomo comida de sopa Y vas así Es que es complicadito Los humanos Son una figurita Hambre cero Salud y bienestar Oigan pues esto Educación y calidad Igualdad de género Agua limpia Energía Esto lo querían decir Los políticos de hoy Que nosotros Vamos a inventar Nuevas fórmulas Y esta es la mejor Fórmula Esta es la que enseñan En las grandes universidades Hoy están mirando O así Están creando una cosa Nomás para esto Para ver cómo Hacen esto posible Pues yo veo esto Y digo Pero es que esto Lo tenían acá Los egipcios Fin de la pobreza Los sumerios Sabían eso Pero es que Hacen la realidad Ahí donde está el rollo Y se hace con política Con política Y la técnica Sirve para hacer eso Porque es la manera De hacerlo Entonces si este dejes Lean eso Yo pues no sé mucho De eso Pero ahí están Esto es una declaración Conjunta Esto es una cosa divina Esto es poesía pura Esto es igualdad Esto es maravilloso Esta cantica Y quizás Hay muchos Que están hablando Por ejemplo Este de animales Adióces En Harajiri Es un escritor Y hay otro El de esa utopía Y hay varios Que dicen Las fronteras Van a desaparecer Y esta realidad Colombia Que nos hacemos matar Es la misma pendejada Que Ucrania Acabar con las fronteras Es un proyecto interesante La renta básica Para que todo el mundo No sufra Y pueda liberar Su mente Y eso está escrito Y hay ejercicios Donde ha funcionado Ha funcionado Como aquí la pobreza Más que enseñar A lo que es Hay tal en plata Vea Tengan manos Para que no cuateamos Y la gente Empieza a liberarse Y empieza a hacer cosas Porque también somos Como un fresh poder Porque muy bien Es divertido O sea Usted le da galleticas Y saltan Y hacen cosas increíbles Los humanos Somos protegidos Y componemos sinfonías Pero si tenemos Solucionada Nuestra primera condición Entonces Termino la ingeniería Para que no diga Que no era infraestructura Porque también Que trampa ¿Sí o no? Fui una trampa Pero miren esta Monterrey Tuve la oportunidad De vivir allá Una ciudad interesante Le preguntaron a mí Que cuál era La recomendación mía Para desmovilidad Y yo le dije Le voy a decir Una revolución tecnológica Profunda Dificilísimo de hacer Hagan andenes Y se los dije Seriamente A doctorados En el tecnológico De Monterrey Y usted es muy bacano Hombre Va a maquetín Están pensando en cosas aéreas Y yo sí Pero es que si usted no No Está barrio de aquí Este se llama San Pedro Son millonarios Ingresos para café Más alto De los más altos De Latinoamérica Y aquí Pobres así como una comuna Todo esto Entonces Hombre Pero es que la condición Natural Que solucionales Son los andenes Antes que la bicicleta La andene Ahora un buen andene Tiene que tener La bicicleta Y tiene que tener Sombra Y árboles Y usted tiene que ir Que pueda coger Con una Yo no sé arquitectura Pero si un andene Yo el mío Es el andene Que le decía Si uno no cabe Con la persona que quiera Sea lo que sea Humano Perro Mujer Hombre Lo que sea Y una prole De ese par No caben esos tres En un andene Eso fracasó Como arquitecto Y una de las condiciones Necesarias Para que una ciudad Funcione bien Es la movilidad Porque el desplazamiento Es algo que si necesitan No los humanos Los tigres Tienen rutas En la zona junta O sea La movilidad No es algo tan nuevo Entonces yo les digo Hagan eso primero Hermano Es más barato Pero es muy difícil Hagan un anden Los que han trabajado En eso Pongan de acuerdo A Junín Para volver un anden Eso es muy difícil Que sale Don Cecilia Don Pepe El niño Y se vuelve Un problema Político Esta ciudad Monterrey Desiguala absolutamente Esta ciudad De México 23 millones De habitantes El 40% De esta ciudad Y de esta ciudad El promedio de estos Fue por autoconstrucción Cedo planeación Demanda recursivos Los somos Apenas en los casos Donde sea que estemos Con los materiales Que hay Entonces Esto Fracaso Medellín Medellín ha tenido avance Medellín Oigan pues bien A muchos los invitan De Medellín A que digan Cómo solucionar Los problemas En otras ciudades Baile 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 A mí me dice Hombre Rafa Yo pero Pero ¿saben por qué? Porque nosotros Hemos creído En algunas utopias Los bogotanos Se rasgan las vestiduras Porque tenemos un metro ¿Por qué tenemos un metro? Y me dicen ¿Qué pasó? Valió como 5 veces más ¿Qué pasó ahí? Hora de luz Y esta es Bogotá Bogotá es maravillosa Pero que la desigualdad Es profunda Y hermosa también Con todo el poder político De Colombia No han hecho un sistema Que lo necesitan hace rato O tienen ahora Andenes en muchas partes Eso está mejor Aquí hicimos varias cosas Recuerden Esto no es una propaganda Política por un personaje Yo creo es en principios En ideas Nada más En esto Vi como se hizo En algunos participé Y se hizo Porque se pensó En el bien general Esencialmente Y se construyó Donde no había nada Donde Era algo que no podíamos unir Y no se robó Punto Ya Esa es la solución A esa actuación Y nuestro problema Fundamental Esto es un proyecto En todo el mundo Hablan de este proyecto Es un proyecto de la ciudad Esta plantarización Se ha hecho En muchas partes Del mundo Las primeras bicicletas Aquí está Cadena Que nos ayudó Con esa historia ¿Pasó o no? Una cosa Que empezó mal Tiene más errores De punto de vista técnico Pero se hizo Yo creo que hay una ventaja En los países Que somos muy salvajes En algunas cosas buenas Otras mal Yo no saco Pero nada Es muy nefastos Como Pablo Pero también Como la madre Laura Imagínense Metamos a los países En ese proyecto Pablo Escobar Y la madre Laura En cada lo que sea ¿Sí o no? Pero somos testarucos Hacemos cosas Pero no somos nosotros En muchas partes Estas escaleras Desde el punto de vista técnico Las personas que mueven En termos de movilidad Si uno hace un análisis Solo un criterio Es una estupidez profunda 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 Pero usted conecta esto Con el metro Y hace todo un bulevar Y hace un colegio Y hace no sé qué Y hace todas las cosas Del Estado Esto es una gran solución Y si no se roja Ningún sistema Sea socialista Capitalista El que sea Resiste la corrupción Ningún Ningún Este tranvía Maravilloso Se terminó Que ya estaban Acuerda que ya Que había tranvías En el A primer ciclo XX Los fulminamos todos Por una decisión mundial No de aquí ni siquiera Política El metro plus Esto es lo más difícil Que yo he hecho en mi vida Inaugurar un bus No me imaginas Lo que hay detrás De ese ejercicio Entonces Lo que quiero decirles Estas son cosas Que también se hicieron Esto es un pueblo bello Un pueblo bello Mataron a 43 personas Porque se robaron Con 43 Oiga pues Aquí la condición animal Se perdió totalmente Los paramilitares Y se hizo un tema De memoria O sea Tiene un sentido Tiene un paraquí De las cosas Es como meterles Pensar Los cargos educativos Con problemas Lo que sea Es pensando en la educación Recuerda Yo no estoy hablando Ningún personal específico Estoy hablando De ejercicios Que cualquiera De los que estamos aquí Deberíamos hacer En los cargos de poder O no de poder Otro en el padre Y este es A ver Que la pesa mejor Gracias Quería contarles eso Preguntas Aportes Y una cerveza Cerveza De todo Punkero hippie Punkero hippie Yo ya pues Quedo burócrata De verdad lo voy a hacer Yo Volverías a la política Pues No Yo creo que ya ¿Por qué? Un costo personal muy alto Sí Dos divorcios Quieto No, no Hay otra gente Con nuevas ideas Y con nuevas talanzas Que yo creo que Estaría desde lo técnico No sé Estoy en un momento Digámoslo Que Bueno, no sé Alguna cosa haré Pero, pero Todos estamos inmersos Como dijiste Estamos inmersos Ahí pues No sé qué ¿Alguna Apoyando la campaña? ¿Quién? ¿Estás apoyando la campaña? Eh, sí Delicamente Pero no vine a hablar de eso Como a esto Se me nota ¿O qué? No sé ¿Alguna pregunta De las cosas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Eh, Rafa Ahí como que nos hablaste De varios temas Y hay un camino Que a mí me queda Como en el fondo Y es ¿Hay algún Rafa? De los avances que incluyen De los políticos De los técnicos Y de los laborales Estudios ¿No entiendes? Y en las reflexiones Que has hecho últimamente Aquí Y en otros lugares Del mundo ¿Cuáles son las posibles Avenidas Las posibles Ideas Como para Asegurar Que esos Avances Por el tipo Técnico No se pierdan Eh ¿Por qué? Te referís Pues como De eso Pero no específicamente A los A los blogs Que ya Hemos acumulado Pero se No hace Para que La mandamos Pues Político Técnica Ciudadana A decir Que esas cosas No No hayan existido Eh Yo creo que Es desde el ejemplo Eh Hay que apostar A la política Hay que apostar A la política Hay que apostar A el poder Hay que llegar A el poder Hay que llegar A el poder Y realmente Nadie llega A poder Con una intención Mal Lo que quiero decir Es que Cuando uno busca Los culpables De lo que pasa En la sociedad No vamos Pensemos En Hitler Lo que pasó En el Fascismo Alemán Realmente Realmente Ese mal No llegó A matar A un niño Eso no fue así Esa es la versión El poder Lo que se empezó A hacer Los anhelos Una cosa Con un Con una Alienar a la realidad Pensando que eran Superiores Y esa amalgama Filosófica Esa utopía Que les vendió Hitler Muchos No lo hemos dicho Que varios Es lo que hay que construir Hay que construir Una utopía Poderosa Positiva Lo que pasa Es que es más fácil Gritar Es más fácil Del odio Sin duda Es muy poderoso Pero una utopía Donde el compromiso Sea que cada uno Tiene que mejorar Su entorno Y que no vengo A solucionar Su problema Eso no vende Jotas Parcel Eso se demora Mucho para llegar A ti La gente no quiere Ser político Lo ven como algo Pelorativo Peligroso Vergonzoso Realmente Yo lo he visto Con compañeros niños Que estudiaron conmigo Que hoy son doctores En 1500 cosas Yo soy un pario En el fondo Lo piensan Y claro Que no lo van a pensar Si la gran mayoría Lo que yo entro A la política Es una mente Que está hecho Cosas muy desastrosas Yo dije una vez En una reunión Que tuve una discusión Con Carlos H Que no me digan Que perra Que le ponga De mi ejemplo Pero porque lo he pensado Mucho Es que yo creo Que vamos muy bien No pareciera Después de decir esto Que yo creo Que vamos muy bien Yo creo Que vamos muy bien Pero hay que decirlo Eso entre comillas ¿Por qué? Porque nuestra sociedad Tiene 200 años ¿Sí o no? Pero voy a colocar Lo que me preguntaste vos A los 200 años Y hemos llegado A unos logros interesantes Con unas imperfecciones profundas Y no hemos pasado A por unos procesos Porque la velocidad De desarrollo del mundo No nos ha permitido Tener ese grado De malauración Como pasa No como un dinero Entonces poner una utopía En Colombia Mucho más positiva Y caerle que la carga Es en la gente Y no es la gente Sigue habiendo Un estado paternalista No puede ser No puede ser Yo creo Yo creo que Tenemos que volver El discurso Un momentito ¿Usted qué está haciendo Para hacer? Venga En las universidades Abandonar la filosofía Es abandonar la historia La filosofía Hay una palabra Una definición Una filosofía muy linda Que es una preparación Para la muerte Lo que pasa Es que en el planeta Nos quitaron a Dios Dios es algo romántico Esencialmente Hoy las generaciones No creen en Dios En la esencia Y reemplazar Ese paquete ideológico Que le ha sentido A la vida Es muy complicado Y doloroso Hoy no tenemos Una utopía clara Ya cumplimos la utopía O sea realmente En muchas veces Desarrollados La gente está así Como ¿Qué vamos a hacer? Estamos en camino De tecnología pura Que también nos anima Y abandona Las pasiones humanas Es responsabilidad humana De tu entorno Y esa estructura de valores Donde vos vas a hacer Algo ético O no para llegar Al poder o cambiar Es muy importante Yo creo que el proyecto Debe ser un proyecto Filosófico profundo Profundo En todos los escenarios De educación Eso creo Es una respuesta Como yo no sé En qué es Ni en qué era Pero lo que quiero decir Es que es uno Maestro Yo creo que es uno Y el entorno Que uno Que pueda impactar No hace la vergüenza De hablar de esto Es que uno no es divertido En una reunión Esto no es que le pasa Porque está preocupado Por los sumerios Entonces yo creo que eso Hay que hacer Por ejemplo El ejercicio De la empresa Que es una célula Importante en la economía ¿Cómo Cómo van a seguir Con las empresas Piramidales? Los dueños Se llevan Toda la utilidad Toda Toda Y reparten ahí Igual que los egipcios Pero Usted trabaja en una empresa Y usted le pasa Es una bobada De utilidad Maestro Y usted habla Cooperativismo En Colombia Y usted es un guerrillero Es normal que piense en eso Acuerda Es que no somos Ni pre-modernos No somos modernos No hemos entendido Esos conceptos Profundamente Como más Otra cosa es que Que un colombiano Entienda todas las cosas Esa no es la medida La medida es que La base Tenga interiorizados Esos conceptos Ahí es donde Se miden las cosas Uno no puede medir Por el más poderoso Es como medir una ciudad Por el que van carro Se quemen las ciudades Por los que tienen Problemas de discapacidad O sea Por la parte más Dolorosa ¿Dónde se tiene que medir uno? Tornucci Sí Tornucci En esencia La cosa es El trabajo es de uno mismo Cambiar el entorno Y poner las utopías En los diferentes escenarios En los que estamos trabajando Los ingenieros civiles Yo empecé a hacer esta conferencia Por una razón Los ingenieros civiles Somos las ratas más grandes De la economía Porque es que La infraestructura Vale muchísimo billete Un ejemplo Que la gente Lo ve mucho Es no pavimentar las vidas ¿Cierto? ¿Por qué? Pues muy fácil Es que pavimentar Es muy fácil Más de que hacer Un buen santocho Un pavimentar Es una bobada De ingeniería civil ¿Por qué no la hacen? Un kilómetro de villa Este dato Un kilómetro de villa De dos carriles Un kilómetro Para el octavo Vale Dos mil quinientos Millones de pesos Un kilómetro Uno solo Imagínense lo que valen La gente no entiende Ni siquiera Que es un billón No saben ¿Qué es eso? Entonces Si juntamos Todas las familias De nosotros Todas, todas, todas Y hay padres No tenemos un billón De pesos En propiedades De la gente Eso es demasiado dinero Entonces La ingeniería civil Que me motivó Es porque la ética De ingeniería civil Se ha perdido Ingeniería civil Maravilloso No ha existido Inclusive con vocaciones De poder siempre Han llegado A temas De gobierno más altos La ingeniería civil Es una ingeniería Respectada Yo estuve por eso Ingeniería civil Y en la nacional Por todo lo que pasó allá Chiflado Pues Está bien Eso no tiene nada de malo Una cosa es la ambición Otra cosa es la codicia Entonces Yo creo que Plantear utopías nuevas Otopías nuevas La utopía Por ejemplo De la contaminación O digamos Del tema sustentable Es muy poderoso Y se está aplicando Porque Estamos acabando Por el tema Estamos atentando Contra el instinto Que se supone Que es de supervivencia Que tienen los animales Nosotros no tenemos No respetamos Ese instinto Que es como la gravedad En la caída de los cuerpos Estamos afectándonos Deligeramente Y lo sabemos Perdón Hola Rafa me llamó la atención Hoy que leí en chute Que la revista Fóndex Declaró que Medellín es una De las ciudades masculas Que se hizo Esa palabra Del mundo De las diez ciudades masculas Del mundo Y yo creo que Y yo creo que Lo estamos viendo Con la cantidad De extranjeros Que llegan Y a mí me Me sorprende mucho Porque es que Está En una posición De identificar Y uno sigue Y uno sale Por la ciudad Y ve Como los problemas Como la contaminación Como la basura Como el tráfico El espelote La inseguridad Entonces me gustaría Saber Porque Estuviste en México Tanto tiempo Seguramente Te pusieron Hablar de Medellín Que Acabar de ir A Brasil Una Una opinión Como Desapasionada No relacionada Con la relación Que tuvimos nosotros Con las Diferentes Alcaldías No Cual es la esencia Entonces Creo que Realmente Tantos Estranjeros Están viniendo Medellín Que es lo que Ven Independientemente De las horas ¿Qué es? ¿Me llama la atención Es lo que está pasando? Pues yo voy a empezar A decir que la gente De Medellín Pablo Escobar Es muy importante En nuestra historia El trópico También El trópico Las drogas El sexo Las mujeres Eso es lo que Está vendiendo mucho Medellín No significa Que solo eso También pasar De un lugar Con altos índices De violencia profunda Desigualdad Y hacer cosas Como las que se hicieron aquí Es algo que Como lo hicieron La gente me pregunta A mí Que si eso Lo hicimos Con plata En el narcotráfico Yo digo que sí No directamente Pero esa plata Está en nuestra economía Maestra En encarnos Que somos Una sociedad mafiosa Es la primera mentira Más grande Que tiene en ella Y eso es muy cool Entonces Por supuesto Que es cool Visitar un lugar Tan peligroso Que se pueda visitar Que pueda pasar bueno Que se viva bien Que ha superado Muchas de estas problemáticas Que están firmando Un proceso de paz Se pasa que aquí Estamos viviendo El éxtasis Del problema De la crisis Somos gente Maravillosa Águiles Fascinantes Entonces sí somos muy cool Realmente Pero Hay que Vamos a tumbar Nuestros íconos De fastos No puede ser No puede No podemos Vamos a tumbar Nuestros íconos Que nos muestran La historia Los alemanes Enseñan Que fueron nazis Yo estudié En el colegio alemán Y fundaron Los colegios Para decir al mundo Que ellos habían equivocado Esa es la razón De ser los colegios alemanes En el mundo Y nosotros Estamos pensando mal Estamos pensando En desorden La historia de uno No se puede borrar Hay que apalancarse En esos momentos críticos Y somos cool por eso Con muchas cosas Y la gente de Medellín Divertida Y somos amables Y somos gente muy bonita Pero la de Río de Janeiro Es fascinante Yo me metí En unas favelas A caminar por allá Y eso es una cosa Que asada mucho Y la gente divertida ¿Te cuerdas De la gente Para los probadores O sea Los íconos Hércules Era un ícono Del mismo nivel Y quita la final Era un ícono Un imaginario O sea que se hizo Muy cool Muy cool En México Cuando uno va a México Los que han tenido oportunidad Yo creo que por aquí Para ver Yo por allá hablar Nos ven a nosotros Como profetas Porque somos sociedades Muy parecidas Tienen droga Peligro Falta de cultura Todo eso Y hicimos estas cosas Y así tenemos cosas Muy interesantes Para mostrar Muy interesantes Y por eso Que se quiera haciendo Y se hicieron Desde un cambio Con todo respeto A los que planean A todos los técnicos Que trabajan En todas las administraciones Y antes Porque Medellín es bonita De hace mucho No solo cuando empezó Unas transformaciones Digamos lo más simbólicas Que hicimos parte de eso Sino que Fue un cambio De utopía Fue un cambio De querer ser mejor Y hacer otras cosas En contra casi Del estatus crudo De la ciudad Y se hicieron Muchas cosas Yo podía Solucionar temas De tránsito Porque no tenía Que rendirles Que les decía Ni a los transportadores Ni a los que hacen Los carros Ni a Ni a las ensambladoras Nada Chao Yo me divertía Fue lo más punkero Que yo he hecho en mi vida Poder decirle A una empresa No papá No Las motos Son peligrosas Los ensambladoras No me decían a mí Que dijera Que las motos No eran peligrosas Yo creo O sea Si me convence Eso yo lo digo ¿Cómo me haces peligrosa Una moto Hermana? No puede ser O sea No puede ser Entonces Esa libertad Digámoslo Política De que usted Yo me concentré En lo técnico Casi Porque lo político Lo manejábamos Pero no era El condicionamiento Principal Para la política Tradicional Pero aparece otra P Este man En un libro De utopía Para realistas Lo recuerdo Hace poco Alguien Lo leí Fascinante Y lo Una P Con P mayúscula Que es la P De hacer lo imposible Posible O sea Hacer lo inevitable Posible Hacer que me desvieres A una ciudad Para caminar O para montar En bicicleta Realmente Hace 15 años Esa no puede ser Una cosa Muy difícil De conocer Y ha sido Otras cosas Hacer un colegio Calidad O otras cosas Un planeamiento Un planeamiento Humano Sensacional Que Medellín Estaba lleno De huecos Miren que Tapar un hueco Tapemos un hueco Este coge Una tierra La que sea La pone Y la tapa Y se acabó ¿Cómo es posible Que una sociedad No es capaz De tener Las calles Tapadas? Eso no fue Un problema Tan difícil Medellín No tenía Las calles Tapadas Eso nos olvidó Una bobada De esa dimensión Entonces Berta Somos cool Porque A pesar de tantas Cosas malas Pero creo que Hay que apalancarlos En esos errores No se pueden olvidar Que somos Y que tenemos Plata del narcotráfico Rondando por Toda la ciudad Decir que no Eso es Y eso nos aceptamos Nos aceptamos Bueno Bueno Muchas gracias Aplausos 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 Para cerrar de nuevo Invitarlos este jueves Como algunos jueves Estamos en la Pascasia Cada 15 días Se va a hablar Y lo doy Porque quiero Egipto En Medellín Legado de la civilización De la civilización Egipcia Y va a hablar Gloria Estela Aguirre Que es una enamorada De la antigua civilización Egipcia Muchas gracias Si a alguien No le llegó El tarrito De las calcas O el aporte voluntario Lo doy porque quiero Está por acá Y bueno Otra cervecita Muchas gracias A Rafa Un aplauso Aplausos 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 Aplausos